Lecciones 2021, estamos aquí en la avenida Uxmal, en la Universidad del Sur, en donde hace un momento no nos permitieron el acceso, aunque nos acabamos de identificar como prensa y respaldadas por el YECRO, y no nos permiten el acceso opinando y avalando que son propiedad privada. La casilla se encuentra dentro de las instalaciones y como estamos viendo las personas acá están al sol, no hay ni siquiera un toldo para que ellas las puedan respaldar. Aquí necesitamos entrar a la casilla, joven. Buenas tardes, somos prensa y necesitamos entrar a la casilla porque nosotros tenemos el derecho de comunicarle a la población cómo están funcionando las elecciones. Ok, ¿puede llamar a la representante del INE, por favor? En este momento que venga, porque ella tiene que atendernos a nosotros como prensa. Nosotros tenemos la libertad de expresión y nos están negando el acceso en la Universidad del Sur, donde no permiten que transmitamos ni reportemos cómo están fluyendo aquí las votaciones. No nos permiten el acceso, allá se están llevando a cabo las votaciones, pero no nos están dejando pasar a informarle a la población qué está sucediendo acá en la Universidad del Sur. Estamos pidiéndole a las guardias de seguridad que nos den acceso o que salga alguien de la mesa del INE que nos pueda responder y nos permita la entrada, pero se niegan a darnos el acceso. Aquí seguimos. Señora del INE, aquí estamos. Necesitamos entrar a reportarle a la población cómo se están fluyendo las elecciones, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí necesitamos pasar, porque aunque la casilla está en propiedad privada, en el momento que se convierta en casilla para las elecciones, se convierta en lugar público, con el acceso totalmente, estoy avalada por el IECRO, me he identificado perfectamente con mis dos credenciales y no nos están permitiendo informar a la población cómo están funcionando las elecciones y cómo está fluyendo el proceso en la casilla. Yo ya le comenté hace rato que yo me dispongo a los lugares y a las restricciones que los lugares que nos permiten el acceso a nosotros como INE, hacer las elecciones, nosotros nos reservamos con ellos. La seguridad de la escuela me pidió que no entrara a prensa y yo se lo comenté. Tengo otras tres casillas a las cuales... Están violando nuestra libertad de expresión, están atropellando nuestra libertad de prensa y eso no es correcto, porque además es un proceso federal abierto al público en donde todos tenemos permitido el libre acceso. Le recuerdo también que estamos en contingencia y en COVID y por cuestiones de esto, ni siquiera el público está formándose allá adentro. Ni siquiera el público está manteniendo la sana distancia, ni siquiera los guardias de seguridad están haciendo su trabajo que usted dice que están haciendo, porque ven que están todos... Están al sol, es inhumano como tienen a las personas acá. También mis funcionarios están... Sí, pues es inhumano. Aquí la cuestión es que no pueden estar en un área resguardada porque los salones son muy pequeños. No están resguardadas porque la casilla está al aire libre, acabo de ver. Y precisamente está al aire libre porque no pueden entrar a uno de los salones para que no haya mucha gente. Yo voy a mantener mi sana distancia, pero necesito transmitir desde dentro de la casilla. Perdón, no es mi cuestión, es cuestión de la seguridad de la escuela. Entonces están negándole el acceso a la prensa, a la casilla. ¿De qué sección es esta, perdón? Entonces, ¿no tiene ahí usted toda la información? Aquí la tengo, nada más usted me la puede dar. Patricia Toledo. 121. Patricia Toledo, representante del INE, casilla 121, nos está negando el acceso a las instalaciones de la Universidad del Sur, impidiendo nuestra libertad de expresión. Seguimos transmitiendo desde la Universidad en un momento más.